Gracias, diputada presidente. Las características que han tenido las grandes obras del sexenio que se acaba han sido a sobrecostos, hay retrasos en la ejecución, deficiencias en la planeación, contrataciones opacas, una lista casi interminable de irregularidades documentadas por organizaciones civiles como México Evalúa. Podemos hablar, entre otras obras, del Tren México-Toluca, el Paso Express de Cuernavaca, el aeropuerto de Texcoco y se une a este listado la línea 3 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, las cuales se encuentran como las mayormente observadas, principalmente insistimos por los sobrecostos y retrasos. Es necesario que en estas obras, como en todas las que se presentan irregularidades, se tome en cuenta lo dicho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al caso del socavón del Paso Express. Es necesario imponer sanciones penales a los principales responsables de las irregularidades, indagando la cadena completa de mando administrativa. También es necesario, compañeros diputados, aprobar las modificaciones necesarias a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para terminar con la opacidad, discrecionalidad, triangulación y corrupción en las contrataciones. Un ejemplo, la línea 3 del Tren Ligero inició con una inversión de 17 mil 693 millones de pesos y al día de hoy se han invertido ya 29 mil 288 millones de pesos. Esto significa un incremento del 66% que es desproporcionado frente a la inflación y al aumento del dólar. Hay que revisar detenidamente las obras que el gobierno saliente está dejando para poder empezar a construir sobre la legalidad. Por esta razón, hoy el PRD votaremos a favor del presente punto de acuerdo expuesto por la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano y pone a toda su disposición para construir un México sin corrupción. En el caso de la movilidad, en Jalisco, así como en todo el país, debe estar sustentada en una planeación integral. El 70% de la población mexicana no está satisfecha con el transporte público. Debemos avanzar a una correcta coordinación de poderes para la realización de obras, sobre todo en esta materia. Hemos impulsado desde lo local y seguiremos en lo federal para que estos planes y esquemas garanticen la calidad, la transparencia de concesiones con el servicio, estableciendo matrices de indicadores de resultados, porque lo que no se evalúa no se puede mejorar. El transporte público es una prioridad para el desarrollo del país. Que de estas auditorías, compañeros diputados, se defina un nuevo modelo de inversión para garantizar el derecho a la movilidad de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Almeida.